hola internet como estamos me vas a tener que perdonar la cara de destrucción hoy pero ayer estaba grabando otro vídeo para otro canal y la grabación se extendió desde temprano hasta tarde pero hoy no podía dejar de venir a quick santiago el evento de cómics de cómics independientes aquí en chile la verdad que está bastante interesante y voy a tratar de hacer un reportaje hablando con todos los autores y conociendo todas las obras creo que el evento está creciendo los autores también están creciendo y bueno vamos a ver qué es que nos encontramos seguramente a más ah hola soy gracias soy tutorial dibujante hago algunas fanzillas bueno ahora les voy a mostrar algo de lo que tengo acá en la mesa partiendo por este fanzine que tenemos que se llama tiempo extraño que somos seis artistas que hacemos historias relacionadas en torno al concepto de lo que es la droga dijimos que hagamos que cada uno haga un cómic relacionado al concepto de la droga y lo juntamos en un fanzine acá tenemos el trabajo de matías palma tienen este tomo que es un inktober que recopila todos los dibujos que hizo el año pasado para lo que es el inktober aquí tienen este cómic que se llama Slaves que lo están lanzando ahora acá en este evento Matías Palma estos otros fanzines que es una publicación que está dedicada a los gatos bueno aquí tengo otros fanzines que son ilustraciones un cómic al final este es un cómic que quise recién que estoy como lanzando acá en esta feria que es Ciudad de Munda en el que cuento una una serie de cuatro historias que son con temática urbana que tienen un ledo que es sobrenatural bueno y acá están las publicaciones de Juan José que aún no ha llegado y va a ir más tarde que es Belén y Catorce acá son como las vivencias en Catorce se cuentan como las vivencias de una persona en relación con su experiencia romántica y Belén que es un relato como más onírico más realista mágico se podría decir eso es lo que tenemos acá gracias muchas gracias y 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 aquí y estas son las páginas de originales esta por ejemplo sale el número Génesis que es este cómic y este es un proyecto futuro que tenemos también que se entraba a fin de año estas están así no el chaqueteo hay más páginas del cómic estas salen el número cero de hecho con el tío y todas estas las tenemos para que ustedes las puedan venir a ver y estos están así que se pase gracias gracias Manu y 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 el tema fue hacer una maqueta en donde hacíamos una escena la fotografiamos y esa escena se convertía en una página del de ponmela como así claro este estos son puras revistas de grapas que estamos sacando ahora y estos son cómics en inglés en los que han participado dude bruto bruto y 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 este es un segmento patrocinado por qué puedo decir mi nombre es diego soy dibujante ilustrador de cómics y profesor de arte para videojuegos estamos aquí con Sebastián Castillo representando a la cooperativa de narrativa gráfica chilena compre mi libro en mi nuevo compilado de Inktober se llama NovaNink mezcla robótica y figura femenina cuéntame tu técnica para hacer el challenge de Inktober que me contaste ahorita fuera de cámara qué hice ponía mi celular a las cinco de la mañana cosa de que yo me levantara y era lo primero que hiciera me daba dos horas cronometradas para poder terminar cada dibujo si me salía mal tenía que tragármelo estaba terminado prefería que fuese terminado a que fuese perfecto y de alguna forma lo logré y nunca más lo haré y de ahí salió ese claro de ahí salió ese un saludo de su amigo Dovanim para todos los que están mirando el video Hola que tal soy Sebastián Castillo soy editor de PES Arborio Ediciones acá pueden ver todo nuestro material como se podrán dar cuenta hay distintos estilos, distintas temáticas tenemos también autores que les gusta mucho el manga también soy parte de la cooperativa de narrativa gráfica chilena también aquí hay material de imaginario occipital que también es parte de la cooperativa de narrativa gráfica chilena y estamos acá en FICO presentando todas nuestras publicaciones todo lo que hacemos también así que estamos muy contentos también que puedan difundir todo lo que se está haciendo acá y sobre todo en un espacio como este que es FICO así que súper contentos también de este reporteo que están haciendo por favor gracias 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 que te suscribas y que me dejes un comentario si te gustó el video porque aquí tengo parte de lo que compré y pronto voy a tratar de hacer un... pequeño review de todo lo que compré y si quieres conocer más de las obras y los autores entonces suscríbete de un comentario y nos vemos en el próximo vídeo